Yo soy A ver, a ver, a ver, adelante, adelante ¿Por qué, por qué, por qué? Adelante Oye, estamos conversando acá, ¿qué te pasa? Vayan a su casa a conversar, acá se viene a trabajar Esto es como nuestra casa, Yo Soy es nuestra casa ¿Sí? Prézame tu baño porque en verdad me estoy... Acá, adelante Eres una malcriada, ven El pobre participante tiene... ¡Oye! Eso fue demasiado ya, ¿dónde estamos? ¿Enocupados? En tu casa, en tu casa has dicho, en tu casa ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Adiós, gracias Por favor, Ricardo No, está bien, vuelve, 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 vuelve Tienes derecho a ser escuchado Gracias, gracias ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yair Yair Yair, ¿cómo has estado? ¿Qué ha sido de tu vida? ¿Cómo están tus padres? ¿Tus perros? ¿Sigues con los hijos que me presentaste esa vez? Me acuerdo de esa vez, pero no hablamos de eso Ah, ¿no? ¿De qué hablamos? No, ¿no te acuerdas? Cuando... ¿En Barranco? ¡Caché! No me pongas en compromiso No, no, no Yair, por favor, entonces salteemos de esa parte ¿Cómo están tus padres? Bien, bien, muchas gracias Bien ¿Hace cuánto tiempo no nos vemos? Exactamente, hace dos semanas y cuatro días Dos semanas y cuatro días ¿Ahí la ha venido antes? Creo que no, ¿o sí? No, pero sí nos encontramos en el canal Ah, sí Está bien Mejor que me encuentre en el canal A que me encuentre en otro lado Que te encuentre en el canal En el canal No me parece gracioso Qué mal, Ricardo Está mal, Ricardo Te lo sugeriste tú, el chiste Mentira Muy bien, Yair ¿Qué te trae por acá? ¿Has venido a pasear o a hacer casting? No He venido a demostrar mi talento Me gusta esa actitud ¿Desde cuándo imitas al artista que vienes a imitar? Hace dos semanas ¿Pero cómo fue? Estuviste hace dos semanas pasando por aquí Y llegaste al casting de Yo Soy O viniste a otra cosa ¿Qué pasó hace dos semanas? No entendimos la pregunta Ok, a ver Yo quería imitar a un artista que yo sigo hace mucho, pero mucho tiempo Lo que pasó es que sentía que ese artista no iba a ser tan conocido Entonces cuando hice las corroboraciones para saber si es que podía imitarlo Terminé saltándome con las dudas que me dijeron No, no es tan conocido Entonces me recomendaron otro artista y por eso lo comencé a imitar ¿Y cómo te ha ido con esta segunda alternativa? Bien, a lo que, a lo que, va en mi género, eso es lo bueno, va en mi género Muy bien, Jair Eres muy jovencito, ¿qué edad tienes? Tengo 19 19 ¿Es peruano? Es peruano Ya sé quién más Es amigo tuyo ¿Es de reggaetón? Sí ¿Es amigo tuyo? ¿Es amigo o es su esposo? Reggaetón No, no me tomo atribuciones, son amigos No confundas Ah, pensé que me hablaba de Maluma Estamos hablando de peruanos ¿En qué programa estás? No es que tal sorpresa No es que tal sorpresa Que tal sorpresa que es internacional, que tiene invitados extranjeros ¡Wow! Muy bien, Jair Paremos la conversación aquí contigo porque tenemos 2.500 participantes afuera Y no queremos gastar energía contigo solamente Así es Dinos fuerte quién eres y canta Ok Yo soy Kale, la evolución Tú y yo Bailando toda la noche pegaditos Suavecitos los dos Tú y yo Bailando toda la noche pegaditos Suavecitos los dos Pegadito, pegadito, pegadito Tú y yo Bailando la noche entera Pegadito, pegadito, pegadito Tú y yo Eh, Jair, te queremos ayudar Tenemos una pista señorita, ¿la tienes? ¿La sabes? Ya, ya, no hay problema Ya, a ver ¿Cuál? Maestro, buenos días Bienvenido El público quiere conocerlo ¿Cuándo va a salir? Aquí el escenario para que el público lo conozca No quiere salir el maestro Qué pesado el maestro lo organiza Dice que ese es otro bolo Otro bolo No se preocupe, maestro Ya tiene la canción Cuéntenos, por favor No quiero molestarlo, maestro Pero esto ya ha debido estar hace rato No me parece Que nos estemos enfriando Está finando sus instrumentos Nos estamos enfriando El reggaetón es complejo Requiere mucho instrumento sinfónico No, pues Si sabe que va a cantar La tuba El oboe El piccolo ¿Por qué te has despertado así? ¿Qué te pasa? Porque así A veces amanezco así A veces amanezco así A ver, un día positivo Ese es un día Muy bien Ya estamos Dino fuerte ¿Quién eres? Y canta Yo soy Calé La evolución ¿Por qué? No, pero ahí me gusta Pegadito, pegadito, pegadito Ese me gusta más El pegadito Pegadito, pegadito Pero yo quiero saber ¿Quién eres niña buena? ¿O eres niña mala? Angelito diabla Señorita Yair Tengo Tengo dos cosas que decirte Una, cantas muy bonito Tienes una voz muy linda Gracias Pero no está la imitación de Calé Porque Calé es un poco más nasal Es mucho más Tiene mucho más estacato Yo te voy a decir que no, Yair Yo también, Yair Muchas gracias por venir Gracias Gracias, Yair ¿Qué puedes ir con tu señorita? Que te fueras solita Y te has venido a acompañar Calé, llámame, por favor, para hacer un dúo